Las conclusiones son que realmente el desempeño o la diferencia de todo lo que necesita Santa Tecla en este momento la tienen que marcar los futbolistas, la tienen que marcar los que están dentro de la cancha. Nosotros creo que nuestra responsabilidad es tratar de generar las condiciones para que ellos se puedan desempeñar, para que ellos se puedan desarrollar de una manera óptima. El cuerpo técnico también ha tenido la exigencia necesaria para eso y ha planificado y trabajado también para que los resultados sean totalmente distintos. Entonces en ese sentido creo que nosotros como Santa Tecla incluso no podemos siquiera justificar demasiado en el tiempo que no se jugó el torneo porque realmente fuimos de los equipos que también paramos muy poco, paramos una sola semana, nos mantuvimos trabajando. Entonces creo que ellos han tenido todo, las condiciones las han tenido y creo que las conclusiones que uno puede tener de cómo sobrellevar este momento, todas las respuestas las vamos a encontrar en la cancha y bajo la responsabilidad del futbolista. ¿Una otra pregunta? ¿Sobre el rival de esta alianza? Un rival difícil, un rival difícil que ha venido en ascenso, llega con mucha motivación de una victoria agultada. Sin embargo, como lo decía antes, creo que nuestro equipo se ha preparado, ha trabajado durante muchísimo tiempo como para poder también hacer frente a este tipo de encuentros. Así que, como lo decía antes, la responsabilidad creo que está en ellos y dentro de la cancha, el hacer de que este Santa Tecla realmente sea un Santa Tecla diferente. Ok, ahora escuchamos la tecnología.